Hola amigos de YouTube, hoy estoy con mis dos primas, Kari y Abril y les tenemos una noticia muy importante Muy que... Bueno, no, es simplemente que les queremos platicar por qué quitamos la parte 2 del video de Neukita que muchos estaban comentando que a cuándo lo iba a publicar, ya lo había publicado de hecho pero lo dejé como unas semanas, pocas semanas y lo quité por lo mismo de que aquí les voy a explicar Neukita su razón Porque me da pena Pero ya al momento de que vio el video y la empezaron otra vez a reconocer y la empezaban a decir otra vez todos los halagos como que le entró la pena y dijo, ¿sabes qué? Mejor quítalo, no, 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 mejor quítalo Y por eso lo quité y en el otro video ahorita que van a ver, que es una entrevista que también estaban pidiendo Les vamos a... le voy a tener que tapar la cara porque, como ahorita, que le voy a tapar la cara porque no quiero salir Pero así soy yo, ¿eh? Hola amigos de YouTube, gracias por ver este video Yo soy Kari Reynoso y estoy acompañada de la famosísima Neukita Hola Neukita Hola Bueno, este video lo estamos haciendo para responder a todas las preguntas que nos han dejado en sus comentarios Y vamos a empezar con este video La primera pregunta de las que más han mencionado en los comentarios es ¿Ya tenías planeadas las groserías que ibas a decir? No, no las tenía planeadas Es que mi primer lo que me hacía enojar Pues yo... pues ahora sí que yo me enojé demasiado Y pues le tuve que decir las groserías aunque yo no quisiera Sí, en realidad a mí siempre me ha gustado grabar a mis primitos cuando están chiquitas porque hacen muchas gracias Y en ese momento... en ese momento estaba grabándola a ella y de repente tomó la actitud así de enojada, de agresiva Y me empezó a responder todo lo que ustedes ya vieron en el video Ella me quería hacer enojar Y yo... No, para nada Claro que sí No, yo te estaba haciendo preguntas buena onda Es que a mí no me gustaba que hablaran del bisquito Entonces me enojaba Y pues ella me empezó a hacer enojar con eso Bueno, pero espérate porque esa es la siguiente pregunta Bueno, la pregunta ¿Quién era el bisquito? Era un niño que yo salía a jugar con mi hermano Y pues él pasaba y me veía, ¿no? Y pues mi prima y mis tíos me decían que se... le iban los ojos del lado por verme Y pues ese chamaco, la verdad, le digo chamaco porque no me caía bien Te lo juro, cada vez que venía a jugar con mi hermano solo era para verme Y en realidad yo me metía ¡No! Sí, amigos, la verdad, el niño no estaba bisquito Es simplemente que le decíamos Ay, se le van los ojos por verte, está enamorado de ti Pero en realidad no estaba bisquito Para todos aquellos que se ofenden Ay, ¿por qué se voló en el niño? No, no estaba bisquito Y no... Era broma más que nada para él Y por eso me hizo enojar Bueno La siguiente pregunta es... ¿Qué pasó con el bisquito? Pues me fui de esa casa, por fin Me fui, me fui, me fui Y ya jamás lo volví a ver Y ahora que regresé a esa casa No lo he visto y no lo veré Y quién sabe si en otro tiempo lo vea Y ni siquiera lo voy a reconocer Pero esperemos que no lo veamos No quiero verlo Bueno, quién sabe qué diga el destino y cupido Siguiente pregunta ¿Cuántos años tienes actualmente? Tengo 11, cumplo 12 el 7 de abril Por si quieren mandar una felicitación Pues muchas gracias, los cumplo el 7 de abril Y si quieren mandar un detallito, no hay problema Ya escucharon y ya vieron Si quieren mandar regalos Se aceptan Se aceptan, exactamente Siguiente pregunta ¿De qué te vestiste en Halloween? Pues me creerán que no me gusta vestirme Y nada más me pinté la cara de Catrina Y ya fue todo lo que hice Y salí a pedir dulces de la tradición Con mis hermanos La otra pregunta que también nos dejaron en los comentarios Una de ellas era ¿Qué te gusta más? ¿El chocolate o el helado? Pues prefiero mil veces el chocolate O sea, no me gustan mucho los dulces El chocolate no lo como mucho Te lo juro En mi cumpleaños antepasado Me regalaron muchos chocolates Yo era así como de Ya no quiero chocolates Y eran de buenos Ferrero y todo eso Y yo lo que hacía es regalárselos Y nada más me comía uno Pero me gustan más los chocolates Que el helado Regálamelos a mí A mí me encantan Si te he regalado Me regalaban huevitos Kinder Y a mí no me gustan Siguiente pregunta Después del video Y del éxito que tuvo ¿En la calle te reconocían? Sí, me llegaban hasta corretear Porque querían fotos Pero yo les decía que sí Y me decían que sí Me iba a cobrar Yo les dije que por el momento no Pero cómo no No decirles unas No darles unas fotos A mis admiradores, ¿no? Y sí me coreteaban Y luego me decían Ella es la Nurquita y yo ¿No? Y me decían Claro que sí, eres yo Bueno, sí, sí soy Y decían ¿Por qué no? ¿Por qué no dices que tú eres lago? Porque no sé Porque me da pena Y dice ¿Y cuándo va a ser una lista de autógrafos lago? No sé Bueno, la verdad Les voy a contar una anécdota Un día fuimos ella y yo A la tienda Que estaba cerca de donde Donde vivía Ella Yo la fui a visitar Y en lo que estábamos Esperando que nos dieran Lo que pedimos Se acercaron unos niños Y empezaron así A hablar entre ellos En voz baja Y después Yo escuché Que ellos dijeron Sí, sí es Sí, no Y el otro le decía No, no es Y el otro Sí, mírala bien Sí, sí es Y yo dije Yo creo que ya la reconocieron Y sí, el niño dijo Mira, sí, sí es la del video La niña de que dice Las groserías Entonces Yo le dije a ella Oye Ya te reconocieron Que eres la del video Y me dijo Ay sí, ¿sabes qué? Ya vámonos mejor Y se puso así como que bien nerviosa Y nos fuimos de esa tienda Porque Porque sí Le dio mucha pena Los niños De los que yo me iba Es que ya Son como cinco veces Que me tomo fotos Con algunos Entonces me dicen Que sí Que Que Luego no quieren tomarse fotos Conmigo Por miedo a que yo les cobre Luego se me acercan Oye, ¿no cobras? Le hago ¿Cobrar qué? Le hace Tú eres la almuerquita, ¿verdad? Y ya les digo Que sí Y les digo Sí, sí, soy Bueno, no Nos podemos tomar una foto Y yo Sí, no cobras Le hago No, claro que no No, no cobras Así que si la ven en la calle Y le quieren pedir una foto Con gusto Pídansela porque Pídansela porque No cobra No Por último, Niukita ¿Qué le quieres decir A todos tus fans Que te han dejado Muchos saludos Muchas muestras de apoyo Y que Además de Que te ven en otros países ¿Qué les quieres decir a ellos? Que muchas gracias Por apoyarme Por darle like Y pues Que les pido de favor Que sigan comentando Y Esperamos Mi prima y yo Cuando ya no me dé tanta pena Hacer videos Tutoriales Y ya verán Qué más Porque es una sorpresa Para ustedes Y pues esperamos Hacer videos Bueno amigos Por el momento Aquí dejamos Las preguntas Ya que ustedes Solamente son las que Nos hicieron Así que si quieren Tener más respuestas De la Niukita Les pido por favor Que sigan Comentando En el video Dejen sus preguntas Para que ellas Para que ellas Se les respondan Y denle like Please Les Les quiero Decir algo Para todos aquellos Que no les gusta El video Y que se están Quejando Y que están Hipócritas Les Tengo un mensaje De Niukita Pues chinguen A su pito Si no les gusta Y recuerden Seguirnos En todas nuestras Redes sociales Y la información Se las dejamos Aquí abajito